y ya lo manejen este rafael hoy vamos a hablar de la conversión al judaísmo todo un mensaje que hace todo un vídeo que tanto un tema que mucha gente le interesa hay bastante información sobre el asunto pero las personas tienen preguntas o tienen dudas en este vídeo que vamos a ver un poco de la conversión al judaísmo vamos a ser sinceros vamos a decir la verdad y vamos a a enseñar a la gente lo que tiene que hacer cuáles son los pasos a seguir y la manera correcta de proceder para hacer judío primero que nada vamos a empezar y decir que la persona puede servir a hachen puede servir a dios sin tener que ser judío si quiere hacer conversión eso es otro tema pero la persona puede servir a dios sin ser judío pensando en eso la persona que ya se decidió que quiere ser judía tiene que hacer porque tiene que hacer vivimos en un mundo de acción hay cuatro mundos pero este mundo es hacia el mundo de la acción como el mundo de acción en este mundo hay que hacer empezando así la persona que tiene que hacer conversión si está en medio de la nada donde no hay comunidad donde no hay sinagoga donde no hay escuela judía donde no hay rabino donde no hay comida kosher tiene que que mudarse es fuerte tiene que dejar donde está pero es la única opción si quiere hacer conversión los rabinos te van a convertir si tú estás en una comunidad judía no te van a convertir para que tú seas judío en el medio de la nada donde no puedes llevar una vida de judaísmo como se debe esas son cosas que tienes que saber bien claro para tu proceso de conversión y en la vida la vida está diseñada de una manera que poniendo excusas o diciendo no se puede no vamos a resolver nada poniendo excusas o diciendo no se puede en esta vida no se resuelve nada en esta vida hay que hacer en esta vida tenemos que poner nuestra parte y Hashem va a ser la de pero nosotros tenemos que poner nuestra parte y dar ese paso para obtener lo que queremos y eso vamos a la Torah al principio en el libro de Génesis cuando Hashem le dice a Abraham vete de al lado de tu padre tenía que irse donde él estaba no podía servir a Hashem son las personas que viven en medio de la nada tienen que mudarse para un sitio donde haya una comunidad donde haya un judío donde haya un un rabinato un rabino que te convierta porque no todas las comunidades judías convierten a personas hay rabinos que se especifican en diferentes cosas y no todos los rabinos hacen conversión sólo tú tienes que averiguar bien hacer un estudio qué sitios hacen conversiones y qué sitios no hacen conversiones para que entonces estudie vayas aprendiendo vayas familiarizándote con el tema y si decides hacer conversión como dije al principio puedes servir a Dios sin hacer conversión pero si tú quieres hacer la conversión puedes hacerla pero hay un proceso de hacer conversión mucha gente cuando nos pasan cosas en la vida cuando nos pasan cosas en la vida le llamó la culpa a otras personas no fue culpa de esta persona o fue culpa de esta otra persona mucha gente escribe mensajes negativo no los rabinos no me quieren aceptar no me quieren hacer la conversión te has preguntado si Dios te quiere en ese lugar si ese no es tu lugar el lugar para ti eso es bien claro si no te toca estar en un sitio tú puedes hacer lo que sea y al final al cabo no te vas no vas a llegar a ese sitio es donde hachen que era pero tú das tus pasos y las puertas se abren si no se abrieron ahí se van a abrir en otro lugar hay mucha gente ya que ha hecho conversiones que se ha tenido que mudar de su país y migrar para otras tierras salir del país y mudarse para otro país hasta que llegaron y realizaron su sueño el trabajo de la conversión es un proceso difícil no se te va a hacer fácil porque el pueblo de Israel durante todos los años este mundo ha sufrido son una persona que quiere hacer conversión del cielo le van a decir lo van a probar y si es verdad que quiere hacer conversión vamos a probarlo la vida Hashem creo así es todo un mundo de pruebas y nosotros tenemos el poder si tú tienes esa prueba es que Hashem te la dio porque tú la puedes pasar tienes que seguir hacia adelante no puedes decir los rabinos no me quieren no es que Hashem no te quiere ir eso es todo tienes que moverte para otro lado olvídate de si esa persona cualquier persona que tenga algo que no está de acuerdo que tú no estás de acuerdo con ella pues esos problemas de ellos la persona allá allá tú muévete y busca otro lugar es que Hashem no te quiere ir no te toca ir otra cosa es porque tenemos tienen que mudarse de donde están como explique el judío come de una manera diferente el judío su educación es diferente tenemos que correr con un miniam tenemos que comer comida coche la educación de nuestros hijos debe ser una educación judía no deben estar en escuelas seculares porque no fomentan los valores de nuestro pueblo so son la gente nos escriben no la comida coche es cara pues es cara porque seguro que es más cara porque la forma de hacer de preparar la comida es muy diferente a como las demás personas preparan la carne nosotros tenemos un procedimiento que lleva un trabajo y si tú estás haciendo un trabajo si tú haces un trabajo no te gustaría que te paguen menos te gustaría que te paguen por tu trabajo bien pues la comida es más trabajosa prepararla de una manera coche pues hay que pagar más las escuelas son caras así es las escuelas privadas sean o no sean judías son caras una escuela judía va a ser cara no puedes ir eh quejándote por el porque las cosas son caras la vida es cara así es la vida que vivimos en un mundo de todos los precios están inflados todos los precios están altos y nadie te está obligando el video va a sonar fuerte pero hay que decir la verdad para que la gente despierte y habla o soy y tenga fuerza en ella misma la vida es cara si uno pone más esfuerzo y la gente va a otorgar la bendición si es donde te toca estar la gente va a otorgar la bendición dejé tenemos que dejar de estar poniendo tantos pero y tantas limitaciones cada vez que nosotros ponemos un pero o digo no se puede o es difícil nosotros mismos nos estamos limitando te cerraron una puerta pues entonces tú vas y tocas otras puertas no te puedes quedar en una puerta ya te cerraron una puerta no te vas a tirar en una esquina en depresión no voy a hacer nada si de verdaderamente cuando uno tiene todo el interés de hacer algo uno mueve cielo y tierra hasta que lo realiza esto es así y como estaba diciendo si quieres hacer conversión te vas a probar del cielo a ver si es verdad que tienes el interés porque vas a ser del pueblo de Israel que por Israel solamente nos han perseguido por ser el pueblo de Israel si tú quieres ser parte del pueblo de Israel del cielo te vas a probar a a ver si es el pueblo de Israel otra cosa es los rabinos deciden muchas cosas nos escriben que tenemos que saber para hacer conversión bueno tienes que saber porque tienes que saber tantas cosas para ser judíos porque ahora tú tienes una responsabilidad unas leyes unas cosas que te toca hacer como no judíos ¿verdad? entonces esas cosas se te juzga por lo que tú tienes que hacer bien y por lo que si haces mal se te juzga por lo que hace mal a la vez que eres judío el judío tiene una una responsabilidad diferente si tú no lo sabes hacer bien y te conviertes al judaísmo sin hacerlo bien cada vez que hagas algo mal dentro de la ley judía se te va a contar como transgresión con Soai tienes que prepararte los rabinos tienen que estar seguro que la persona está preparada para llevar una vida judía porque el judío tiene bastantes leyes que cumplir eso es por eso es que la persona tiene que estudiar tiene que ir estudiando y si lo de estudiar en Muná acercarse a Hashem mejorar las características de uno eso es el deber de todo uno pero el judío también estudia leyes nosotros tenemos un síndrome que tenemos que cumplir tenemos que estar estudiando para hacer estas cosas bien la persona que se quiere convertir tiene que estudiar estas leyes saberlas bien tiene que ir donde una ciudad tiene que aprender tiene que buscar un rabino que lo guíe es así es la misma tradición desde hace miles de años desde el líder primer líder fue Moshe Rabbe y el pueblo iba donde Moshe a preguntarle a las leyes lo mismo es ya seguido de la nación en la nación nosotros vamos a nuestros rabinos a preguntarles qué hacer cuando tenemos dudas qué se hace siempre estamos preguntando no pueden estar en el medio de la nada solo allá tienes que mudarte otras cosas que he visto que mucha gente hace este rol cuando van a hablar con los rabinos que quieren hacer conversión cometen un error de no decir la verdad qué verdad no dicen yo sé eso es lo primero yo sé hacer esto yo sé hacer lo otro yo he estudiado mucho y cuando los rabinos le preguntan no saben entonces pues los rabinos te tienen que decir estudia un poco más y vuelven un cierto tiempo como di hay rabinos que bregan con conversión y otros rabinos que no bregan con conversión no todos los rabinos hacen conversión tienes que saber esto por eso es que rabinos que no aceptan y hay otros que sí porque ellos bregan con conversión hay unos que no bregan con conversión y cuando alguien va a un rabino que hace conversión y no aceptan porque rabinos altísimos tienes que estudiar más tienes que aprender más y al fin y al cabo es Hachem que te está moviendo porque quizás ahí donde tú quieres estar no es el sitio que te toca hacer tu ticún porque cuando que hablamos leemos todas estas cosas bien bonitas de los ticunin de las rectificaciones de las reencarnaciones ese tema nos interesa mucho pero si creemos en eso tenemos que creer que todo lo que nos pasa es un ticún una rectificación algo que tenemos que arreglar de vidas pasadas no solamente es cuando suena bonito es cuando nos pasa en nuestra vida es que algo tenemos que arreglar y algo Hachem está haciendo para nuestra rectificación tienes que saber como estaba explicando tienes que saber la ley judía el judío tiene que saber tienes que saber la orilla para cuando te conviertas estés listo y no cometas transgresiones ejemplo cuando tú haces cuando tú haces que alguien haga algo bien cada vez que esa persona hace eso bien a ti te cuenta como mérito es como que tú vas o bien de esa misma recompensa que te ayudaste a esa persona a hacerla bien esa misma recompensa te toca a ti pero cuando tú haces algo mal o haces o hace la manera correcta sería cada vez que tú haces que alguien cometa un error cada vez que esa persona cometa un error te va a contar a ti también como error los rabinos tienen que estar seguros de que tú hagas las cosas bien porque cada vez que hagas algo mal le va a contar a ellos como que lo está haciendo mal también por eso es que muchos rabinos se aseguran que las personas hagan las cosas bien y hagan las intenciones correctas porque también hay mucha gente que viene con las intenciones no correctas no estoy diciendo que que está viendo el video no tiene las intenciones correctas pero ha habido muchos casos durante la historia que han venido por razones ulteriores que no son correctas han hecho mucho daño a nuestro pueblo y ahora mismo lo vemos viene mucha gente que quiere traer sus costumbres a nuestro pueblo sus costumbres idolatras a nuestro pueblo vienen diciendo que no creen ni idolatría y cuando llevan un tiempo en la Sinova quieren empezar a convertir a la gente a sus creencias idolatras los rabinos tienen que filtrar quién es quién tiene la manera quién tiene las intenciones correctas y el proceso es no es solamente un proceso de aprender es un proceso de que Hashem con todo lo que te pasa Hashem te está purificando porque o te está preparando para llevar una vida judía todo lo que te está pasando en ese proceso de conversión es Hashem purificándote y llevándote al nivel para que puedas vivir una vida de judío porque todo lo controla Hashem porque no podemos decir todo lo controla Hashem cuando estamos bien pero cuando estamos las cosas mal ya se nos olvidó Hashem Hashem lo controla todo también el bien como el mal todo lo controla Hashem también vemos el caso de cuando le estaba diciendo que no vayan a las cuando vayan a hablar con un rabino nacional y quieren hacer conversión mucha gente dice somos venenosinos venimos de los descendientes de España puede ser que sea venenosinos como puede ser que no sea venenosinos no todas las personas que vinieron de España que emigraron para América fueron judíos si tú vas a hablar con un rabino dice pues puede ser que sea como puede ser que no pero como no estoy seguro tienes que hacer conversión porque la ley judía es que la persona tiene que tener una evidencia para decir que es judía que tienen pruebas hiciste pruebas que si una persona se entera que es judía por ejemplo tiene que enseñar una que tú vas que sus antepasados están enterrados en un cementerio judío diferentes cosas de sus antepasados como probando que era judío o sea ahí lo aceptan como judío pero te voy a hacer una pregunta ahora viene una persona que tú no conoces de la nada un día te toca tu puerta vamos a poner que tu apellido es Rodríguez la persona toca la puerta cuando tú abres y dices eh primo tú eres mi primo hermano y tú dices que yo nunca te he visto yo no yo no te conozco no yo soy tu primo tu hermano yo soy Rodríguez y la persona quiere entrar tú nunca lo has conocido nunca lo has visto tú lo vas a dejar entrar a tu casa y le vas a que se siente le vas a dar la confianza tú tienes que asegurarte que de verdad es tu primo hermano Rodríguez porque hay montones de Rodríguez en el mundo no es porque es Rodríguez quiere decir que es tu primo hermano eso tienes que asegurarte que sea tu primo hermano igual las personas que vienen a decirnos que son veneno sin tienen que traer una evidencia porque hay mucha gente que dice soy judío y no son judíos hay que tener y decir la verdad porque al final cabo pueden mentir pero el que los el que está ahí arriba lo sabe todo y al final cabo todo puede cambiar eh que más en el caso de que estamos hablando de que van a hablar con los rabinos eh nosotros eh somos un pueblo de Torah de ley nosotros lo dejamos llevar por la ley dejamos también llevar por las cosas espirituales eh muchos casos de muchas personas que escriben mensajes y que hablan con rabinos los Estados cuando hablan estas cosas y dicen tuve un sueño que me dijeron que era judío no todos los sueños son verdad eh todos los sueños como ya he hecho en videos anteriores los sueños son cosas que pasan muchas veces de lo que tenemos en la mente en los pasados días o muchos pensamientos en los sitados si es una persona que descubriste al judaísmo que te interesa las cosas del judío que escuchas canciones y te llenan y te dan alegría y te puede ser que te interesa hacer comercio pero no estás seguro y un día tuviste un sueño que era el sueño era judío pues el sueño en todos esos días estaba alimentándote de pensamientos judíos o de cosas judías pues es tu subconsciencia el sueño eso eso es una forma otro sueño puede ser un significado como he dicho en el chibur quedado de sueño aquí ya otras veces en el monachal estar sido en youtube que los sueños son no necesariamente es un sueño de bien dependiendo como tú te purifique es que tú vas a recibir un sueño si tú una persona que no está purificada me refiero a purificada que no cuidas avenidas del alma que no cuida los ojos lo que escucha todas estas cosas sus sueños son dañados no vienen de un lado bueno no digan tuve sueño no se inventen no hagan historia de que sus antepasados que se hacían esto digan la verdad vayan con la verdad digan yo no sé yo quiero aprender me interesa esto de ser judío digan la verdad y eso lo va a ayudar mucho en su proceso de conversión ir con la verdad porque al fin y al cabo es Hashem el que lo controla todo y eso lo vemos de ejemplo de gente que se ha tardado ocho meses un año dos años hacer conversión gente que lleva diez años tratando de hacer conversión algo está pasando que no está dando ese último paso la persona tiene que analizarse y ver qué está pasando si en su país no aceptan hacer conversión pero usted tiene que mudarse no vale no vale la pena estar quejándose como recibió un mensaje de queja en mi país no aceptan hacer conversiones porque no aceptan quejándote tú vas a resolver algo no tienes que mudarte y por qué este vídeo puede sonar como que fuerte o directo al punto al grano porque hay que hablar las cosas claras para que la gente no sufra y tenga los ojos abiertos el momento de este proceso que es bien largo la persona tiene que estar lista y saber que es un camino bien largo y que va a pasar por situaciones que él las puede pasar pero tiene que dejar de poner pero de decir no puedo si puede y como he dicho en otras veces cuando tú quieres vamos a poner que tú vas quieres ser parte de un grupo que grupo puedo poner a ver que me viene a la mente o bueno que tú quieres ser parte de una asociación de que hace ciertas cosas ellos tienen ciertas leyes en su grupo y llevan cientos de años con su grupo y y con sus normas si tú llegaste al grupo y dices bueno yo quiero ser parte del grupo pero yo vengo a traer otras leyes y yo vengo a traer lo que yo creo lo que yo siento que debe ser que te van a decir los directores de ese grupo se puede ir porque no nos hace falta que esté en nuestro grupo lo mismo es para la persona que se quiere convertir al judaísmo tenemos unas leyes y si quieres ser parte de nosotros eso es lo que está puesto las cosas no son como las gusta a la persona pero así están puestas si quieres ser parte de algo tienes que hacer lo que es necesario puede sonar fuerte pero ya hemos vemos son tanto los mensajes de gente quiero convertirme quiero ser judío y le decimos tienes que moverte tienes que buscar una comunidad no pero es que donde yo vivo no hay es que me es difícil tú no puedes decirle a alguien que es difícil cuando ya esa persona pasó lo mismo que tú y lo logró no te puedes quedar frente a ellos porque la persona te va a decir pero es que yo lo hice tú también lo puedes hacer porque aquí todo el mundo puede lograr algo es difícil todo es difícil en esta vía no hay nada fácil porque esto es un mundo de acción tenemos que tener más confianza en nosotros orarles a Hashem que nos ayude que nos guíe pedir a Hashem que nos ayude a encontrar el favor al frente de las personas a los ojos del y a los ojos de las personas eso lo decimos todas las mañanas en los rezos tenemos que ser humildes entender que no sabemos nada que estamos aprendiendo y que siempre hay alguien de quien vamos a aprender no lo sabemos todo hay alguien que sabe más que nosotros y cuando es como un ejemplo estoy dando muchos ejemplos a ver si pueden entender tú vas tú tienes una 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 gripe o tienes fiebre y has tratado ha ido a la farmacia y ha buscado medicamento para esa gripe pero los medicamentos que tú buscaste no te sanaron pues tú vas a ir donde un doctor que estudió medicina estudió muchos años para ser doctor se graduó para ser doctor pues tú vas donde él para que él te recete la medicina correcta tú no vas donde el doctor cuando él te vaya a recetar la medicina que te hace falta a ti para sanarte tú le vas a decir sí doctor pero él no me haga esa medicina porque yo pienso que esta es la medicina correcta el doctor te va a decir entonces para que tú vienes aquí yo te receta la receta la medicina si tú sabes y tú eres médico vamos a ser humildes y vamos a aprender y vamos a hacer los pasos que hay si si no están de acuerdo cómo se están realizando las cosas cómo es el proceso entonces no la tiene que hacer nadie está obligando a nadie aquí hacer conversión y se habla de la escala de Hashem de estar cerca de Hashem el judío tiene su misión el no judío tiene su misión pero si alguien quiere hacer parte por Israel hay un procedimiento a seguir y hay que seguirlo quien quiere ser judío tiene que seguir ese procedimiento si no te gusta entonces no lo hagas ahí muévete para otro lado pero como dije quejándote o peleando no vas a resolver nada tenemos que actuar y hacer lo que es correcto y así cada persona que tiene la meta de hacer conversión la puede lograr pero hay obstáculos no es fácil tiene que mudarse tiene que separarse de los familiares que no le interesa convertir que son idólatras o que no creen no quieren hacer o no quieren ser judíos tienen que separarse porque tiene que estar cerca de una comunidad porque tus hijos tienen que crecer en una comunidad judía tiene que tener un rabino como explique tiene que tener comida coche estas son las cosas muchas de las cosas y que mencionamos unas cuantas de las que hay que hacer para hacer conversión si dejamos el intelecto al lado y ya escogemos el consejo de gente que ya hay libros escritos de que se debe hacer su conversión o su proceso para empezar la conversión o su conversión se va a mover pero si usted quiere hacer lo que a usted le parezca o lo que usted crea tristemente va a recibir mucho tropiezo en el camino esto es un video que lo hago de todo lo que he visto de la sinagoga que he estado que he visto gente que ha ido a hacer conversión las cosas que dice las reacciones problemas que se buscan es un consejo para que las personas vean como actual y si de verdad quiere hacer conversión pues sabe que va a seguir cuando uno quiere hacer algo en la vida uno sigue y sigue y sigue hasta que lo logra para la vida está la clave para el éxito seguir continuar te caíste te levanta está la clave para el éxito vamos a ver ahora que por aquí que nos ha escrito vamos a ver por aquí shalom shalom a todos los que nos están viendo shalom a martin a cristiana a marta a louis a guadalupe a rachel bueno louis aquí tú dices que tiene 17 años y quiere ser judío pero aquí explicamos un poco de las cosas que tiene que hacer eso es como una en una o algo general pero son más cosas o tiene que aprender ciertas cosas pero aquí está todo en así tú pones estos pasos en prueba y estos estos pasos en práctica vas a poder ser aceptado en la comunidad pero como te dije si te rechazan en un lado sabe que es que jacén no te quiere ahí como dije para cosas bonitas decimos ayer no controla todo pero cuando las cosas nos pasan las cosas malas decimos haciendo lo controla todo eso es hashem o no es hashem he visto casos de personas que siguen esto y en ocho ocho meses un año año y medio dos años termina su conversión he visto casos de gente que son terca la palabra que no quieren hacer caso y no siguen la regla de lo que le están diciendo llevan tres cuatro cinco seis siete ocho años nueve años diez años y no hacen su conversión si te dejas llevar tú estás viniendo para que te enseñen tienes que dejarte enseñar no puedes venir a que te enseñen y tú querer enseñar tú tienes que dejarte enseñar puede ser que no le gustan las personas pero el de la noticia del fondo de mi corazón para que vean por lo que he visto y visto el sufrimiento de mucha gente que ha tratado y no puede mucha gente ha sufrido rechazos pero es que también van con unas cosas que tú dices pero cómo se le ocurre de hacer esto pero se estudia aprende prepárate estudia más tiene que tener una base que los rabinos tienen mucho trabajo los rabinos o toda una comunidad de una comunidad que se encarga de hacer las conversiones ellos no solamente van a tener a ti que atender son los que una que yo vivo es gigante y mucha gente y ellos tienen que ver con todas esas personas más con su familia sobre ellos necesitan que tú siga lo que te están diciendo que tengas una base que estudie y ellos te van a hacer preguntas cuando te pregunten puesto cómo estudias vas a saber contestar pero tienes que estudiar tienes que estudiar libros judíos no te puedes poner a estudiar lo que tú quieras lo que tú creas que es lo correcto leyes el judío se convierte el que se quiera hacer conversión es a través de las leyes tiene que referirse a la jadajá la ley eso es lo importante para saber para hacerla eso también pero es clave la jadajá si no quiere ser si no si quiere servir a la gente si es judío lo puede hacer ni problema tiene parte del mundo venidero así me siento un gran placer de él como día el profeta el yahu el yahu dio juro por el cielo de la tierra que todo el que haga lo correcto sea judío no judío esclavo esclava puede llegar a un nivel de profecía de ruja kodesh si hace lo correcto cualquier persona puede acercarse a él pero el que quiere ser judío tiene que seguir estas leyes espero que esto les haya ayudado que sigan el consejo he visto muchos casos he visto bastantes casos y los veo a diario de gente que quiere hacer conversión de de años viendo estos casos de gente que lleva a hacer conversión de lo que le pasa que no puede funcionar porque no le sabe bien déjese en llevar búsquese en un rabino que lo enseñe y si van a aprender judaísmo aprendan de un judío no aprendan de alguien que no es judío so buenas noches por favor compartan el video bien importante compartan este video gracias a todos y buenas noches gracias gracias